este es su flash 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 informativo el nacional hoy lunes 28 de agosto en la ciudad de monterrey se espera una temperatura máxima de 39 grados por la tarde mientras que por la noche la mínima será de 33 grados hoy regresaron a clases miles de estudiantes de educación básica en nuevo león por lo que esta mañana se registró la presencia de alta carga vehicular en muchas avenidas de la entidad la cepa entrega 95.6 millones de libros de texto para el regreso a clases sin embargo al menos seis entidades de méxico aún no reciben estas copias cierra adán augusto lópez sus recorridos por el país en la búsqueda de convertirse en el coordinador de defensa de la transformación por parte de morena el día de ayer en el monumento a la revolución el gobierno de españa a través del ministerio de hacienda y función pública ha afirmado que se encuentra trabajando para que luis rubiales no vuelva a dirigir fútbol en dicho país rayados pierde contra cruz azul con un marcador de 2 a 1 rompiendo su racha de invicto luego de 46 años de trayectoria los temerarios anunciaron su separación esta mañana en sus redes sociales y reportaron una gira por latinoamérica y estados unidos el videojuego fortnite vuelve a romper récord de jugadores simultáneos debido al estreno de su cuarta temporada y prueba que es el juego que está más vivo que nunca y y CC por Antarctica Films Argentina